Y la guayala que se cayó de la mata y las otras estaban riendo de ella. Y ella le dijo, inmaduras. Deja que maduren. Ellos son de que maduren. Es el peracoico, el regio vivo. ¿Qué dice ese monumento al trujillismo? Reby, así como la preparación de un buen vino requiere la selección de las mejores uvas de un viñedo, así eliges tú a tus mejores amistades. Definitivamente. Mira nada más y nada menos, al lado tuyo, a la señorita Ivonne Asa, de Greya Soprano, y al maestro... Gran amiga. Y el maestro Pildorín. En paz de cano. Reby, ni siquiera la lluvia... Se cae en un gato. Ni siquiera la lluvia impidió la apoteósica celebración del cumpleaños del niño Ranfis, primer niño de la República. Usted lo conoce, para que le lleve el poema rimbombante que le escribió un amigo mío a Ranfis. Si lo elogia yo me lo aprendo, diga. No, no, eso circulaba en el cincuenta y nueve. Decía, el niño gótico de encanto bélico que su alma empírica enarboló, no era tan lírico ni tan poético el año helénico en que nació. La causa lógica de ser tan bello, estereofónico y transistor, es la belleza saficuadónica de su preclaro progenitor. ¡No, no, 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 no! Un gringo, mi libro, en el cincuenta y nueve. Con eso busco yo el rango de sargento en el cine. Me la voy a buscar ahí. Reby, el primero en regalarle al niño Ranfis, porque la reunión fue en el palacio, motivada por el comité trujillista Mamá Julián Pied, fue el períntico varón de San Cristóbal y ¿quién se atreve a regalar alante del jefe? El jefe le regaló al niño Ranfis nada más y nada menos que con motivo de su cumpleaños, el rango de coronel. Pero es muy bien. Inmediatamente debo decirte, Freddy, que tres fueron los niños presentadores de aquella tarde infantil. El niño Arturo de Córdoba, el Cherismarco, el Cherismarco, dos artistas amenizaron la fiesta del niño Ranfis. Lisset Álvarez, con el ratoncito Miguel, y la niña Lucía Castillo, se reclamó en poemas cu-cu cantaba la rana, cu-cu debajo del agua. Y el pañuelo de Trujillo no se lava con jabón, se lava con perfume y sangre de mi corazón. Ahí vamos que reteniente. Regalos de todas partes recibió Ranfis. De Venezuela, de Juan Sanoja y Morales Luengo, recibió nada más y nada menos que un capuchín. ¿Con o sin hilo? Sí, con hilo. D'Artagnan Pérez le regaló un par de curíos. Mario Heredia le regaló un traje de jurón que usó una representación dramática. Pincho una patineta. Y Calía Che le regaló una yegua parida. Pero Johnny Aves, el editor deportivo del escogido y general del CIN, no se quedó atrás, le envió conmigo un revólver patemulo que data de la época de Concho Primo de 1900 a 1930 que por cierto se lo incautamos al perita en el puente pajarito borracho. Es aquí el souvenir de aquel cumpleaños, Freddy. Ruillistas con motivo del cumpleaños de Rampis tienen una tregua de un día. Pero mañana todo aquel que no tenga los tres golpes no se sorprenda si le decimos caman ahí.